Esto dice hoy ¿Por qué voy a llorar cuando te vaya? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como un fuego Dice que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Y digas que ya no regresará Y siento que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya hayas tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y con implores vas a recibir de mí Y de una flor De una carta De un pinche whatsapp Estaba chiquitita ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya hayas tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú mis flores vas a recibir de mí Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Y a Pablo nada le falté ¡Ay, Pedro! Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Por eso se metió a la normal Tienes muy buena cabeza Yo te voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su propia Leticia ¡Ay, te lo dejo encargado! Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Y Pedro, ¿qué gusto de verte? Supe que eras licenciado Y no sé cómo agradecerte No me agradezcas, hermano Y quiero decirte una cosa Áblate, estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Y este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te burró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Y vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Alegría Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo Porque no supo apreciar El sacrificio de hermanos Que Pedro supo brindar De Leticia me corrió Y así se cortó mal Y ahora vamos Hasta la periquita mesa Del rico colgare ¡Oh! Salucita de la buena, muchachos A los que tienen el tequila La cerveza, mi compa ¡Oy, no, más! Allí en la mesa del rincón Les pido por favor Y en la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera Que le cuente Que no sufro Y que me ha hecho Un gran favor Su adiós Según estoy Que se va yo Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No deberé saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa del rincón Que lleven la botella Que no me vea llorar Y si me vea llorar Chiquita Por eso es conmigo mamacita Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Pero nunca he llorado Me regalaron Y lo contrario Me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y luego a otra Y luego a otra Y luego a otra Después otra Después otra Chiquitita Mamacita Ay Ay Es que me acordé de una que Eso sí Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegaré a enamorarme La que rompió mi corazón Y la dejé partir No más puedo rubarme En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me digan la cuchara Y en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vea llorar Regálenme ese aplauso Mi gente bonita Regálenme ese aplauso Para todas las parejitas Que están bailando Eso es chingado Ya estamos Con los buenos temazos Para todos ustedes Para que lo bailen Los disfruten Al ritmo de Nuevo Imperio Comparito Con los temitas Dos temitas Ah No es cierto Segunda llamada Comparito Segunda llamada Para el vals Así que vayan preparándose Ahí a todos los padrinos Me parece Claro que sí A toda la familia Vayan alistándose Esta es la segunda Segunda llamada Para el vals Compadre Vamos a llegar entonces Estos bonitos temazos Que traemos Para